¿Sabes lo que dice acá? No, no, eso no se dice. Eso no, la verdad, ahí me parece que metió la pata. ¡Guarda! ¿Estamos? Avísame cuando estemos al aire. Ah, ¿estamos? Ah, ok, perdón. Sí, no, estamos con... No. A ver, si vos viste a la tarde, la semana pasada, sabés que estamos metidos hasta acá, en medio de una interna familiar, en la separación de Roberto Castillo, no porque nosotros queramos, claramente, sino porque, bueno, nada, se dio, que tuvimos la semana pasada la pantalla partida, Daniela, la ex de Castillo, Castillo, la abogada de Daniela, que también es recontrapotente, y hoy lo que tenemos son los chats. Sí. Y hay algunos que son realmente... Son chats. Complicados. Entre Daniela y Castillo. Chat de ex. En buenos términos. Sí, pero bueno, cuando... Vienen del lado de Castillo, estos chats, del entorno de Castillo. Y es otra Daniela, ¿eh? No es la del viernes, la del ultimátum, ¿no? Yo creo que lo hizo besar. Entre la abogada Patricia Martínez y Daniela lo hicieron besar la lona. Ah, de alguna manera poética de decirlo. Sí, por eso, no quise decir que fue un golpe de knockout, porque, de hecho, acaba de llegar una defensa, se paró, se paró Castillo, se paró Castillo y devolvió con estos chats. ¿Para vos lo liquidaron entre la abogada y Daniela? Quedó así como... Contra las cuerdas lo pusieron, ¿no? Con algunas informaciones que son sensibles. Y, además, durante el programa... No estaba armado eso, ¿eh? Durante el programa llega la decisión de la justicia de levantar la feria para decirle, señor, usted tiene que pagar dos millones de pesos. ¿Cuánto? La prepaga y el colegio de sus hijas. Y ahora estos chats, ¿eh? No... Viste que los abogados nunca pierdan. Siempre tienen un A bajo la manga. Y estos chats muestran a otra Daniela que no es la beligerante, sino que es una Daniela que le dice vuelvan por Castillo y la hija de su anterior pareja. Vuelvan a casa. Vuelvan, vuelvan. Los necesitamos. Los necesitamos. Hay más. Esa es la intro. Igual empezamos así. Yo los mandé a producción, no sé si se puede mostrar, pero te muestro el más candente. Espera, Natalia acá, Palmeiro, nuestra productora, pregunta cuántos chats. ¿Cuántos chats hay? Son larguísimos, Nati. Son larguísimos. Más largo lo que pone él. Porque... ¿Viste que él es... Todo al aire. Él no redondea tan fácilmente. No, no, no. Perdón, perdón. Se lo he dicho como se lo he dicho en vivo y en su propia cara lo digo y espero que no se ofenda porque no tiene por qué. Pero él explica mucho. Yo siempre le pido que apenas su poder decíten. Cada vez es un vídeo de los abogados. Cada vez que hablan o escriben te hacen un escrito jurídico. Totalmente. No quieren dejar ningún cabozuelo. Porque ponen todos los fundamentos ahí al servicio de la comunicación. Que no le diga guitarrero porque no es guitarrero. Ese es pedagógico. Respondemos preguntas. ¿Cuántos chats? Uno. ¿Cuántos chats? A ver, Nati. Dos. Dos. Ahí vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Y el audio no sé si se puede pasar. Ay, ay, ay. El audio me parece que no. Un montón. Una frase al azar. Mirá esto. No, no. Yo no lo voy a leer. Léelo vos. No, no, no. Decilo, por favor. No, no, no. Porque es... Igual no es sorpresa. Lo que pasa es que lo ves escrito y tiene otro peso, sobre todo por todo lo que dice Castillo. Sí, espera. Sos el hombre de mi vida. Espera, le podemos pedir a la producción que ponga ese chat del que está hablando Diego. Creo que es el sexto, me parece. Sí. El sexto. A ver, le vamos a pedir, por favor, a la producción. Es el más poderoso, ¿no? Son los chats que han intercambiado el doctor Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana. Te recuerdo que la semana pasada, tanto jueves como viernes, fue tema acá en la tarde. Esta separación, que es una separación bastante conflictiva, porque Daniela ha decidido acceder a los medios de comunicación, que hasta ese momento era terreno de Castillo. Y Castillo está un poquito dolido con el tema, ¿no? ¿O molesto? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? Sí, porque habló de eso. Dijo, no es un terreno tuyo, empezás a ser vivos con nuestras hijas detrás. Sí, habla de su comunidad. Como que le molestó un poquitito, pero bueno, Daniela apeló a sus redes sociales. Bueno, acá, Diego, lo pedís, lo tenés. De menor a mayor, ¿no? Claro. Daniela le pone, te pido disculpas en todos los idiomas, por, bueno, los vivos de Instagram que hizo, todo lo que fue diciendo, digo, cara a cara, pero también en los medios. Sí. Vuelvan, los necesitamos. A las 2.46 de la mañana. Le pone Daniela. ¿Qué decís de eso, Tartu? Ah, claro. Estaban... Aparte es una hora clave. Es la hora de... ¿Qué hace esta cama vacía sin borro, Roberto? Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, él contesta... Me matan los necesitamos. Claro. Él contesta, bueno, largo y tendido, no, Cari, como bien anticipaste, a lo castillo. Yo no voy a dejar de estar como padre de Olivia y Elena. Me voy a entregar al máximo por ellas, pero no como pareja. Ojalá vos puedas recordar todos mis intentos por salvar nuestra relación. Es cierto, ella lo dijo en este programa. Espera, ahí. Él lo intentó. Diego, ahí es un punto muy importante, porque Castillo es un hombre que según lo que cuenta él, en varias oportunidades, le explico a Daniela. ¿Vos, Cori, cómo lo ves? Sí, él dijo que en varias oportunidades se sentó con esa, le dijo que ya no la amaba más. Es una, a ver, una frase terrible de un hombre a una mujer. Y sufrió por amor. Es decir, sano, te amo más. Habló de intentos, cosas que Daniela no se hace cargo de esos intentos. Y habló también de reiteradas crisis que vivieron juntos. Pero Daniela dice que tampoco existieron tales crisis. Sí peleas, pero no crisis. Bueno, en este caso, este chat un poco lo sale a bancar a Castillo, en que en varias oportunidades le dijo a Daniela que no quería saber más nada. Sí, claro. Es cierto, y es raro. Yo no estoy de acuerdo con un poco con lo que dice Dieguito con respecto a que lo pusieron. ¿No besó la lona? Lo pusieron entre las cuerdas el viernes, ¿no te pareció? La verdad que no. ¿Ah, no? La verdad que no, porque... ¿Vieron otro programa? No, yo veo un padre que quiere pagar lo que corresponde. Perfecto. Y aparte... Dani, vamos a leer lo que pone Castillo en el chat. A ver, Diego, ¿lo estabas leyendo? Todas las veces que te senté para hablar, le dice Castillo, incluso cuando me decías que ya estabas cansada de que hable tanto, no sos la única, Cari. Fueron muchas cosas, Dani. Yo hace tiempo no encuentro ni una milésima de felicidad en nuestra relación. Rogué por amor, por tiempo y entendí que vos no lo tenías no para mí. Y acepté. Es tremendo, chicos, esto. Es tremendo. Ni una milésima. Rogó por amor. Confesionario. Ni una milésima de felicidad. Rogó por amor en los dos Castillos. Chicos, si a ustedes su pareja les dice no he tenido ni una milésima de felicidad en los últimos años de mi vida. Te querés morir. Te querés morir. Es terrible, pero atención porque aparecen nuevos ingredientes en esta novela. Ingredientes que no los teníamos en cuenta hasta el día de hoy por lo que dice en el chat. Espera, yo quiero meterme en esta novela. ¿Dónde estás, Ventura? Hola, Ventura. Te estamos ya. Paso. ¿Por qué? ¿Puedo saber? Te puedo preguntar en vivo. Porque tengo mucha información y no la quiero volcar. Tengo información. Aunque tenés... Sí. ¿No lo vas a decir? ¡No! Tengo información. Te voy a mostrar. ¡Sobó! No digas de quién nada. No digo a nada. ¿Alguna vez te pagué? No, no, no. Te lo iba a preguntar de una manera más coloquial. Pero qué gran día hoy para hacerlo. Vamos a ver. ¿Ya sabes algo? ¡Es cumplirlo! ¿Qué pasa ahí? No, no, no. Incluso no. Andá, Dani, andá. Esto fue un día. Esto es otro día. Se juntaron, ¿eh? Y entonces, Ventura, ¿qué vas a hacer? Nada. No hablo más. De este tema no. Está re... A ver, está re caliente. Quedaste enojado. ¿Pero por qué? Se sintió traicionado porque él cuenta con información. Cuando viste, cuando dice tengo información. Tengo información. Tiene información. Y me parece, a ver si me equivoco, que Ventura se mantuvo callado por ser leal a una especie de arreglo que hizo con una de las partes y... Y esas partes hablaron. Y esa parte le falló. Es así. Ay, 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 ay. Parte. Parte. Yo tengo chequeado que Ventura tenía la primicia antes que nadie. Y que la guardó como hombre de palabra y... ¿Y cómo se arregla? Espera, un momento. Él, entonces, tiene... Categoría elegante. ¡Oh! Elegante, ¿no? No, no, el de allá de... Elegante que lo quiere. Elegante que lo quiere. Lo mandó a la Antártida también a la persona que haya... A ver, siempre digo lo mismo. Me cansé de vivir años sin Maradona cuando el sidieguismo estaba a la orden del día. Todo el mundo chupaba media, calcetines, calzones... Hasta ahí, hasta ahí. Sí, lo que fuera. ¿Entendés? Y terminé mi vida al lado de Diego compartiendo un café, una gaseosa, un mate a su familia, aparte de su familia, entonces digo, tan errado no estuve, tan errado. Si me llaman por teléfono, me ponen una camioneta con custodia para que vaya a la distribuidora de Speed donde estaba Stinfale funcionando. Es decir, en algún lugar tan mal no me porté. Hubo peores. Está bien, perfecto. Para el que se perdió en el camino, Ventura le fue leal a una de las partes en este conflicto y le fallaron. Perdón, le fui a todas. Por eso convoca el tema de Maradona porque en un momento pasó lo mismo. Al doctor Castillo porque tengo una relación de respeto en el fondo, en el fondo más allá que parezca que estamos... ¿Qué tan fondo estás hablando? No, no, no. Con Castillo yo tengo una excelente relación. No lo fulminé. ¿Verdad, César? Le salvé la carrera, no la vida. Le salvé la carrera. ¡Eh! 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 Pero estás diciendo que vos tenés información que podrías haberlo fulminado a Castillo. ¿Escuchaste, Natalia? Sí, tengo miedo. Sí, tenés lógica tener miedo. Hacés bien. ¡Oh! Bueno. ¿Pero qué tan fuerte puede ser la información para arruinarle la carrera? No sé, no sé. Pero por las dudas a mí me gustaría hablar con Daniela. ¿Podremos llamarla? ¿Podremos llamarla Daniela? Déjame aclarar un dato, Cari. Ahora seguimos con los chats para hacer honor a la verdad. ¿De cuándo es? ¿De cuándo son los chats? Porque es clave, no es que son de ahora los chats entre Daniela y Castillo donde, bueno, uno ve a otra Daniela. Es cierto, uno ve a otra Daniela porque los chats tienen, son de principio de junio. Voy a evitar dar la cifra exacta. Recuerden, el 25 de mayo el de acá. Pero ya separados. Una semana después. Ya separados. Ya separados, pero una separación reciente. Una semanita estaba todo fresco. No como ahora que están en pie de guerra y déjame decirte a un paso del juicio por alimentos porque está cortado el diálogo. Dame chats. Hay más chats. Hay más chats. Dame chats. La última parte del chat me parece que es tremenda. Voy de corrido. Dale, dale. Después vinieron las humillaciones, dice Castillo. Incontables cantidad de agravios delante de las bebés siempre tratándome de putañero. Creo que va con él. Va con él. Va con él. Y después las humillaciones de echarme cuando vos querías y yo de repente a irme y no saber a dónde iba a dormir con Pilar, la hija. Me echaba la hija también. Y después las mentiras. Me mentís en la cara que no me echaste y siempre el mismo círculo de manipulación. Bueno. Le decía Castillo en principio. ¿Y qué le respondió Daniela a esto? Bueno, ahí viene. A ver, ¿qué dice? Sorprende lo que dice Daniela siempre reculando de alguna manera o en buenos términos delante de un castillo que estaba súper enojado. Pero esta es la continuación. Soy muy... No, nos falta ahora la continuación. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Bueno, empieza por la otra palabra. No la voy a repetir. Ponés a las bebés. Acá, círculo de manipulación. Donde termina el primer párrafo y sigue. Después me ponés a las bebés. Míralas. ¿Por qué nunca más las vas a volver a ver? Horrible. Horrible que diga eso. Hicimos actos de maldad según Castillo. Se lo dice directo a ella en privado. Y me cansé. Me cansé de las amenazas. Me cansé que digas que me vas a ensuciar con todo el mundo. Me cansé que me digas que si me separo no puedo acordar con vos el cómo sigue el vínculo con mis hijas. Y siempre me impongas que hable con otras personas. Me cansé. Parece casi una canción. Me cansé. Hice todo lo que pude. Las cuidé muchísimo y les di todo. Pero eso es casi extorsión. Pero me cansé de vos. Le dice de tus maneras, de tu indiferencia para con mi paternidad preexistente a nuestro vínculo. Para con tu indiferencia con mi dolor ante la pérdida de mi viejo. Dios mío. La indiferencia para con mi esfuerzo y tu indiferencia para conmigo como ser humano y como hombre. Espera, espera. Es tremendo. Digamos, si escuchamos toda la catarata que tira Castillo decís, bueno, Roberto, bárbaro. Sí, mejor que te fuiste porque realmente... Pero le quiero preguntar a Daniela. Daniela, ¿estás ahí? Hola, Karina. ¿Cómo te va, Daniela? Bienvenida una vez más a la tarde. La verdad, estamos completamente en shock con este chat en particular en donde realmente vemos a un hombre que se ha cansado de reclamar, de pedir lo que necesitaba, lo que quería para ser feliz. Por eso, nada, queremos hablar con vos y preguntarte ¿cómo es esta situación? ¿De esto no nos habías hablado? No, porque eran chats privados. Igual a mí no me sorprende nada de la mano de Roberto. Pero bueno, se ve que se molestó como quedó parado después de la nota del viernes. Ah, ¿vos pensás que quedó molesto y que... ¿y entonces? Sí, obvio. ¿Por qué no lo sacó antes esto a la luz? Bueno, pero salió hoy a la luz, Dani. Salió hoy a la luz. Pero, perá, lo que... Me encuentro con un hombre que en todo momento supo pedir lo que necesitaba y... ¿qué pasó? Que no pudiste responderle, no pudiste estar a la altura. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Daniela? La altura de una mujer que se encargaba y se encarga de sus hijas al 100% hasta de su otra hija mayor. O sea, era como que tenía dos hijas, tres cuando estaba Pili con nosotros en casa y cuatro con la atención de él también. O sea, no sé qué pretendía. ¿Cómo soy una mujer de carne y hueso? ¿Cómo me puedo dividir? Claro, no dabas abasto. Lo dabas todo. Yo creo que sí y él también lo sabe. Pero bueno, me quiere ensuciar y mostrar estas cosas. Sí. Sí hay partes del chat que obviamente me retracto y está mal, pero yo estaba muy enojada, no entendía. Hasta en ese momento yo no sabía que ellos estaban saliendo. Sí. Por eso es otra Daniela la que ven ahí. Ah, ok. Todavía no, todavía... Claro, vos te referís a esto... ¿A qué chat? Hasta acá está todo bien. La respuesta de Castillo a ella. No, pero el miralas porque nunca más vas a volver a verlas a las nenas está mal. Claro, totalmente. Esas cosas... Es obvio, por eso te digo que eso está mal y era puro enojo y hasta se puede ver todos los días que nos vemos. Hoy de hecho fuimos a la plaza los dos, nos sacamos unas fotos siempre con las nenas para el recuerdo del día de mañana ya que no van a tener el día a día. O sea, por eso eso quedó en una oración de chat y nunca lo llevé a cabo porque jamás lo haría. Está bien. Pero Daniela, antes de continuar te quiero preguntar ¿tenemos alguna chance de tener esta misma comunicación pero con videollamada? Bueno. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Sí? Ok. Ok. ¿La pueden llamar entonces por videollamada? No sé si ahora mismo hacen lo mismo. Sí, ahora, ahora que está caliente. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras hacemos este cambio, esta ampliación porque ahora la vamos a poder ver a Daniela. Nos encanta poder hablar con ella pero además verla. Vamos a continuar con el siguiente chat. Dale, Dieguito. Y te anticipo que está llegando más información sensible para contraponer a lo que dice Castillo. Bueno, pero sigue Castillo. El que habla es él, le habla a Daniel y dice, ya no voy a aburrirte más con extensas charlas, Dani. Te amé mucho y siempre quise verte brillar. Yo siempre voy a pelear por vivir la vida que soñé. Eso dice Castillo. Eso dice Castillo. Pero no es nada al lado de lo que dice Daniela. Repito, un chat de hace casi dos meses la historia ha cambiado pero en ese momento una semana después de irse de su casa Daniela le dice, te dice que lo charan porque dice que lo charan. Yo te amo mucho. Te necesito. Te necesitamos. Por favor, estoy dispuesta a todo por vos. Necesito nuestra pareja. Sos el hombre de mi vida. te juro que entiendo todo lo que me mencionás y no fue nada queriendo. Algunos posteos que ella hizo, declaraciones públicas. Hablemos, hablemos, hablemos. Bueno, acá vemos a una mujer recontra conciliadora tratando de componer. Desesperada. Desesperada. Daniela, la tenemos a Daniela. De recuperar a su pareja. No la tenemos todavía. Ay, la quiero ver. Y también vamos a un Castillo totalmente decidido porque le pone te amé mucho. Habla en pasado. Y por eso, ¿sabés qué no entendía, Karin? Está como bajando todo. Totalmente, termina. Me confundí con el verde, tal vez es una situación personal. Sí. Y entendí raro si ese mensaje era Castillo de Daniela. Quien amaga con quitar las nenas es Castillo. No, 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 Castillo pone en boca de Daniela lo que le escuchó en boca de Daniela. Muy bien, ahí entendí. Ahí entendí. Más o menos es como diciendo vos me amenazaste, vos me dijiste que tal cosa. Yo le quiero preguntar porque por ahí ella nos dice si es verdad eso también lo hice de enojada. Daniela, a ver, no la veo. ¿Por qué no la veo, Daniela? ¿Dónde la tenemos? Ahí está. Ahí está, Daniela, ¿cómo te va? Ahí la quiero ver. Me voy para acá. ¿Cómo andás, Daniela? Qué linda que estás. Qué linda. Bueno, ahí no te escucho. Ahí no te escucho. Te veo y no te escucho. A ver si podemos arreglar el tema del audio. Me encanta porque todo esto la verdad no estaba, exacto, no estaba pautado, está sucediendo en vivo. A ver, Dani, si te escuchamos. No. No todavía. Hay que tocar alguna cosita más. Parece que está muteada. Bueno, toquen, toquen. Bueno, entonces, volvamos a ese chat que estábamos compartiendo hace un segundito mientras arreglamos el audio de Daniela. A ver si lo puede chequear producción. Ella insiste con que él regrese, con armar nuevamente la pareja, que necesita nuestra pareja, sos el hombre de mi vida, pero él insiste con que necesita otra vida. Pero déjame decir, hasta ahí, Castillo, para ella, estaba soltero. No es un dato menor. Daniela, ¿sabía? No, esto es de junio. Supuestamente el 25 de mayo, Castillo se fue de la casa. Sí, pero no. Pero no había blanqueado la relación con Cintia. Ya habían empezado los rumores, acordate que antes, los rumores ya estaban antes. Exactamente, ella le reclama, nosotros también tenemos los chats, donde ella le reclama a Cintia, mostramos los chats, donde le decía, por favor, esto no me hace bien, lo está diciendo Lam, fíjense, ¿por qué están diciendo que están juntos? Es más coraje. Ella ya sabía de los rumores. Estás en el 7.